Hola chicos, bienvenidos a ¿Qué Pokémon eres? Esto es básicamente como el nombre lo dice, es un test en el que vamos a descubrir que Pokémon somos a través de nuestra personalidad O sea, cuando uno jugaba Pokémon cuando chico estaba como ahí Uno tenía como su típico Pokémon favorito al que, al que era como tu Ah, mi Pokémon Yo como un montón de personas creo que mi Pokémon era Charmander O Charizard o Charminion, ese grupo de Pokémon No sé, así que espero que resolviendo este test, mi Pokémon interior sea un Charmander Si no, me voy a poner muy triste Bueno, vamos a responder la primera pregunta, la primera pregunta dice ¿Qué haces en tu tiempo libre? Estudio bastante Descanso mucho Ah, podría ser Me gusta juntarme con mis amigos Ah, no mucho ahora, pero generalmente antes lo hacía mucho, así que... Voy a responder que ahora, ahora no Me muevo de un lado para otro Eso me gusta hacerlo generalmente para cambiarme de casa Pero no en mi tiempo libre, o sea, no es como que Ah, tengo tiempo libre, ¿qué voy a hacer? Me voy al carajo No, eso no Ayudo a la gente que me necesita De nuevo, no en mi tiempo libre Hago lo que quiero, cuando quiera, donde quiero, porque es YOLO Ah, me gusta esa Es como más libre, como que hago lo que se me antoja Ok, vamos con esa ¿Qué color te gusta más? El marrón, el verde, el amarillo, el anaranjado, el dorado o el azul El marrón no me gusta mucho porque es como muy obscuro, como muy así como muy deprimente No sé, para mí por lo menos Verde es uno de mis colores favoritos sinceramente Pero no sé si el verde en general, como que me gusta el verde en la ropa, pero no en general El amarillo Probablemente si elijo el amarillo me va a salir Pikachu, así que no quiero ser Pikachu, ¿no? Anaranjado Me gusta el anaranjado Dorado El dorado es como mucho oro, así como que no, no, como algo con mucho oro no me gusta mucho Y el azul Ok, anaranjado, vamos por el anaranjado Anaranjado ¿Cuál es tu talento? Dormir Solucionar problemas, o sea, ¿quién tiene un talento para solucionar problemas? O sea, ¿qué talento es ese? Hola, tengo un talento Oh, sí, ¿cuál es? Soluciono problemas Comer mucho, ese definitivamente es mi talento Me gusta comer y no engordo nada, o sea Tengo ese tipo de cuerpo que cuando no eres delgado y comes y comes y comes y no engordas nunca Ese es mi talento Corro muy rápido No Bailar Ayudar a mis seres queridos, no sé si eso sea un talento, creo que es algo normal O sea, no me considero, oh, soy talentoso, puedo ayudar a mis parientes Pelear pero por diversión, nada malo Ok, esta pregunta no la entiendo porque dice Pelear por diversión es mi talento O sea, ¿quién pelea por diversión? Cuando uno pelea es para básicamente partirle el trasero a alguien, no para divertirse Ok, yo voy a poner que comer mucho Comer mucho mi talento, definitivamente ¿Qué te gusta comer más? Caramelos, carne, papas fritas, vegetales, lo que sea pero rico, frutas Los caramelos como a toda persona creo que le gusta como un poquito de vez en cuando Pero no como comida principal del día, así que no, carne, no como carne Papas fritas, papas fritas No soy muy fan de las papas fritas, como que me gustan pero de vez en cuando No como para decir, son mi comida favorita Vegetales, meh, como de nuevo, como la anterior Como que hay que comérselas Lo que sea pero rico, yo creo que sinceramente cualquier comida que uno come se la come porque es rica Así que, no sé Frutas no, bueno, lo voy a poner aquí Lo que sea pero rico, sinceramente si algo es lo que sea, si es rico, vale la pena comérselo, así que Lo que sea pero rico Si te roban, ¿qué haces? Nada, ya que no llevo nada encima Persigo al ladrón, sinceramente no me importa Soluciono con palabras Venganza Llamo a la policía Yo sinceramente soy una persona que piensa antes de actuar Así que, perseguir un ladrón que te acaba de asaltar no es una idea inteligente Porque puede que el ladrón tenga una pistola o algo así Y te pueda matar y, o, lastimarte y no, no sería bueno Eso sería yo pensando así como, ah, voy a analizar la situación, voy a ver cuáles son mis pros y mis contras Pero desde el fondo de mi corazón yo creo que sinceramente lo que me gustaría hacer es Venganza Así que vamos a caer venganza Partir traseros, bitches ¿En dónde te gustaría vivir? ¿En un bosque? ¿En un lugar con mucho sol? ¿En un lugar cómodo? ¿En un lugar a baja temperatura? ¿En un lugar divertido? ¿En un lugar con mucha vegetación? Ah, depende para lo que sea vivir Por ejemplo a mí me gusta mucho vivir en la ciudad porque creo que me gusta mucho el movimiento y el estrés de las ciudades a veces Pero también me gusta mucho la vegetación y estar como en un lugar tranquilo Así que yo creo que para vivir ahora en esta época de mi vida creo que un lugar con vegetación no Pero para vivir en un par de años ya cuando esté más relajado, cuando esté como más viejo, comillas Creo que un lugar con vegetación sería como el lugar perfecto Pero por ahora creo que una ciudad se definiría como divertido así que le voy a poner en un lugar divertido A ver, serías un Rayquaza Pero que mierda Ok, no estoy muy emocionado por el resultado de mi test sinceramente No, no quería ser un Rayquaza o como carajo se pronuncia ese Pokémon Yo soy más fanático, como muchas personas creo, de la primera generación de Pokémon, o sea los 151 Y estaba esperando que me saliera un Pokémon de esa generación, pero no me salió Así que voy a tomar el test de nuevo Voy a forzar la respuesta para que me salga un Charmander A ver, vamos a pensar ¿Qué haces en tu tiempo libre? A ver, creo que a un Charmander le gustaría juntarse con sus amigos Creo ¿Qué color te gusta? Anaranjado ¿Cuál es tu talento? Creo que pelear por diversión sería Charmander, ¿no? Creo que un Charmander come carne Debería ser, ¿no? Con carne, carne, carne Si te roben, ¿qué haces? Nada, porque no llevo nada encima, así que no Obviamente un Charmander tendría que ser un lugar con mucho sol Porque el Charmander es de fuego y el sol es de fuego Así que hay que pensar, ¿ven? A ver, Charmander 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 Ok, lo logramos Somos un Charmander Eh, sin trampa alguna Sin rehacer el test para nada Y sin mentir en las respuestas Pero bueno, según este test soy Charmander El que hay entre ustedes, ¿ah? Soy Charmander Cualquier cosa ahí, ¿ah? Yo soy Charmander Pero bueno, chicos, ese fue el test de Pokémon Espero que les haya gustado Mi Pokémon espiritual entonces va a ser un Charmander No un Rayquaza ni eso sé qué carajo era eso, no Charmander, Charmander Espero que les haya gustado, no se olviden de suscribir Que subo videos todos los días Y no se olviden de darle me gusta a este video Ya saben que me ayuda muchísimo también Y nada, los quiero mucho Un abrazo gigante Bye, bye Siempre me ha ganado estar las típicas personas que quieren hacer team Malditos traidores Vamos, ahí voy Lo que lograrlo Ok, ahí está la luna Ahí está Sonic Ahí está Naingat Ahí está Bro ¿Ya gané?